Cinco hombres saludan al centro y a los cuatro puntos cardinales y suben por un mástil de madera de 18 a 38 metros de altura para realizar la danza del águila o de los gavilanes, mejor conocida como ceremonia ritual de los voladores. Tamaletón, comunidad del municipio de Tancanguit, San Luis Potosí, es uno de los pocos lugares del país donde se lleva a cabo este ritual de voladores, a cargo de la comunidad TNEC. Acompañados del sonido de tambor y chirimía, pequeña flauta de madera. Pero el momento del vuelo es solo una parte del ritual, ya que este consiste en varias etapas como la preparación física y espiritual de los participantes, la confección del atuendo, la selección y corte del árbol, el arrastre y levantamiento del palo, y por último, la danza en tierra y el vuelo en lo alto del palo. En la huasteca potosina, esta ceremonia está asociada con ciclos agrícolas y con agradecimientos a las fuerzas de la naturaleza. Los danzantes se ofrendan para la supervivencia del sol y del dueño del maíz, DIPAC. Existe participación comunitaria para comunicarse con la naturaleza, la vida y el cosmos. Los voladores de Tamaletón son todo un motivo de orgullo para quienes habitamos San Luis Potosí, porque esta ceremonia está considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el 2009. Porque es un ritual que ha permanecido desde el año 600 antes de Cristo. Porque nuestra comunidad TENEC lo sigue practicando y difundiendo en las nuevas generaciones para la preservación de esta tradición. ¡Prosperemos juntos! ¡Gobierno del Estado! ¡Gobierno del Estado! Gracias por ver el video.